Tanto a esta canción que te he hecho para que te des cuenta Cuando no me escuches quiero creer como el dolor desaparece Es muy difícil soportar las piedras que en la vida vuelcan Mira, no te dejes caer, deja que el amor florezca Tarda de vivir, siempre sin perdir Aunque pese y aunque duela, y la vida hace una verdad Debe de amor a ti Vuelve a sentir, no deja yo de existir Aunque pese y aunque duela, y se procibe muchas nuevas Ayúdeme es como a ti Pernando ver случай Pernando ver случай Siempre fui perdido, aunque piense de aunque nada, la vida es una verdad, que me enamora a ti, vuelve a decir, lo veo de insistir. Siempre fui perdido, aunque piense de aunque nada, la vida es una verdad, que me enamora a ti, vuelve a decir, lo veo de insistir. Pero con fe...